y ya sea que el profesor utilice la rúbrica de puntos o la de puntos personalizados el profesor tiene la posibilidad de modificar las etiquetas en cada uno de los niveles como se puede apreciar en el siguiente ejemplo en lugar de decir nivel 4 dice muy bueno en lugar de decir nivel 3 dice bueno y así podemos cambiar los demás niveles además de cambiar las etiquetas en cada uno de los niveles el profesor también puede cambiar los puntajes en cada uno de los cuadros de descripción cuando el profesor realiza los cambios de puntajes como se puede apreciar en esta rúbrica debe verificar los valores de puntaje en la última fila de puntuación general estos valores no se calculan automáticamente sino que el profesor debe configurarlos de la siguiente manera siempre empieza desde la columna de menor valor para eso sumamos el valor total de esta columna tenemos 2 puntos, 3 puntos, 3.25 es lo que me da al sumar toda la columna el siguiente valor inmediato superior de 3.25 es 3.5 ese valor es el que tengo que escribir en el siguiente nivel 3.5 o más para el siguiente nivel vuelvo a sumar 2 más 2 4, 5, 6, 6.5 el total de la columna 2 es 6.5 el siguiente valor sería 7 por eso se coloca 7 o más y así para el último nivel ¿cómo se interpreta esto? lo que quiere decir es que para que un trabajo sea deficiente un estudiante debe tener una nota en el rango de entre 0 y 3.25 que es el valor que está dentro de este rango para que un trabajo sea regular debe ser debe tener una nota entre 3.5 o 6.5 porque en el valor de 7 y empieza el siguiente nivel que es el valor de 7 Gracias por ver el video.